El décimo aniversario de Let's Dance se celebra a lo grande en el Hotel Ercía. Mira que de gente. La organizadora de esta fiesta, Eva Usín, ¿cómo está yendo este décimo aniversario? Pues muy emocionada. He llorado ya ni de él, he llorado. No he llorado ni en mi boda, he llorado aquí. Ha sido muy emotivo, mogollón de gente, conocida desde hace diez años, fíjate tú. Y muy emocionada, escuchando a Alain Loira por ahí de fondo y muy contentos. Y a seguir luchando que, bueno, a veces los sueños se hacen realidad con mucho esfuerzo, pero se hacen realidad. ¿Qué es lo que ofrecéis en Let's Dance? Ahora mismo la estrella bonita de Let's Dance a los musicales. Como asesora de imagen, ¿cómo estás viendo a esta gente de la fiesta de hoy? Pues la verdad es que la gente ha venido muy, muy guapa. Eva pidió mucho glamour, mucho glamour y bueno, cada uno un poco lo ha interpretado a su manera, claro. Porque hay gente que me decía, yo de largo, han dicho mucho glamour y tal, y yo largo. Eva ha venido en corto, lentejuelas guapísima, tú estás guapísima, todo se ha dicho. Y en general muy bien, sí que ha venido gente más de sport también, porque muchos han venido del trabajo. Depende un poco, claro, es un viernes por la tarde, la gente donde le pille. Pero en general muy bien, la gente muy guapa y bueno, con las ganas de pasarlo bien que hacen que cualquiera esté guapo. ¿Cómo va la fiesta? Pues muy bien, la verdad. Me estáis picando chuches, pero hemos visto que hay de todo, ¿eh? Hay chuches, de todo, sí. Aunque ya se está acabando todo, la verdad. Muy bien, muy bien, buen ambiente. ¿Estás descansando ya? Sí, es que tengo la pierna un poco así, prefiero estar resentado. Muy bien, la verdad es que encantados. Hemos tenido vídeo recordatorio, música con piano y ahora música en directo, ¿qué más queremos? Y creo que ahora incluso vamos a tener un bailecito también en directo, o sea, que divino. ¿Cómo te lo estás pasando? De momento bien, sin quejas ninguna. ¿Qué tenéis de momento venido? Pues sinceramente es que acabo de llegar, acabo de llegar así que todavía poniéndome al día de todo y de todo. Nada, hemos venido porque somos amigas de Mame Navad y la verdad es que estamos encantadas de estar hoy con todos ellos, acompañándoles el décimo aniversario. Estoy con Ainoa, que ha participado en Aladín y en Dioses, ¿no? Sí, es de la Cumbra Mágica, maravilloso, en el Teatro de Garnica y posteriormente en la Misericordia en Navidad también. ¿Cómo estás viendo la fiesta de la Cumbra Mágica? Es genial que en España se valorara ese talento y esa cultura y a todos los artistas que se dejan la piel en el escenario por dar lo mejor de sí mismos. Así que ahí hay una muestra importante de que hay mucho talento aquí. Música, gente guapa, obviamente, siento que estoy sin voce y muy buen ambiente. Estamos con la Ochoa, bueno, ahora que tienes tiempo libre has decidido venir a todos los eventos. A todos, siempre he procurado estar, pero ahora como tengo más tiempo estaré en todos los sitios. Vale, ¿qué te está pareciendo este evento? Me parece muy gracioso, muy divertido y además es muy importante que haya iniciativas de este tipo. Está muy bien, la gente es muy divertida y majísima, muy libre y me encanta. Nosotras salimos en Dioses y en Aladín, musicales, del 2016. ¿Qué hacéis cada uno? No os vayáis, venid. ¿Qué hacéis cada uno? ¿Tú qué haces? Yo, bailar. ¿Bailar? ¿Tú qué haces? No, nada. ¿No haces nada? Yo la acompaño. ¿Tú viste más? No, exactamente, yo al acompañarla. De nada, venimos acompañante. Sí, estoy con bailarinas de Let's Dance. Bueno, ¿cómo os organizáis vosotras en Let's Dance? Pues nos vamos organizando. Poco a poco, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que hacéis exactamente? Pues nos aprendemos las coreografías, las modificamos si hay algún error o problema y bailamos y nos lo pasamos en grande entre todas. Vale, ¿qué te está pareciendo la fiesta? Genial, no me la esperaba tan grande tampoco, pero está muy bien. Y hay espectáculo todo el rato, así que... Estamos con la cantante de este evento. Bueno, ¿cómo ha sido cantar ahí para esta gente? Pues muchos nervios, la verdad, no sé ni cómo he cantado porque me tiemblan las piernas. Y, pero nada, muy orgullosa de Eva, la verdad, porque hace unas cosas increíbles y súper contenta y orgullosa de formar parte de este premio. ¿Qué es lo que más te está gustando? La música, que está súper bien. El ambiente está muy tranquilo, todo, o sea, está todo muy bien. Aunque, bueno, hubiera puesto un poco la música un poco más actual, más actual, ¿eh? Para movernos, somos jóvenes y, bueno, nos gusta un poco de marcha, ¿no? Pero está súper bien, súper bien. Hola, ¿no eres de aquí? We don't speak Spanish, you know. Tenemos gente de todo el mundo. ¿De dónde eres? We don't speak Spanish. ¿De dónde eres? We are a... ...colleague, she's from Grecia and Ken is from Scotland. I'm from Slovenia. Ok, ok. Alain Loira, nos ha tocado el piano, nos ha cantado, bueno, una maravilla, ¿eh? Bueno, es que en una ocasión como esta yo creo que lo merecía. El aniversario de Let's Dance, ponemos en al frente y me dijo, oye, ¿quieres venir? Y yo dije, encantado, ¿cómo no voy a estar yo ahí? Y poder tocar este piano de cola fantástico que nos han puesto aquí y cantar en directo siempre es una gozada. Así que me lo he pasado genial y espero que la gente haya disfrutado mucho. ¡Gracias!